Música Largaron la octava carrera competencia clásico Salen agrupados los participantes Por el lado interior de la pista lo viene haciendo el número 2 Con ventaja el número 1 Más abierto va corriendo el número 13 Van a enfrentar la señal de marcatoria En los últimos 200 metros de carrera Firme la delantera el número 3 Ahora el lado interior atrapada el número 2 50 metros final en una misma línea No se salga en ventaja 3 Largaron la octava carrera competencia clásico Salen agrupados los participantes Por el lado interior de la pista lo viene haciendo el número 2 Con ventaja el número 1 Más abierto va corriendo el número 13 Van a enfrentar la señal de marcatoria En los últimos 200 metros de carrera Firme la delantera el número 3 Ahora el lado interior atrapada el número 2 50 metros final en una misma línea No se salga en ventaja 3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, José querido! ¡Vamos! ¡Vamos, José querido! ¡Vamos, señores! ¡Mírenme acá! Mirá a Javier ¡Vamos, José viejo nomás! ¡Vamos, José viejo nomás! ¿Qué?